Alerta ciudadanos, una AFP evitó pagar los impuestos que hubiesen beneficiado a todos los chilenos. Difunde, que no los censuren. ¿Sabías que algunos medios informaron que gracias a la operación Cuprum, esta AFP logró evitar el pago de impuestos por 80 mil millones de pesos? ¿Qué? Sí, 80 mil millones de pesos en impuestos equivalentes a medio millón de jubilaciones, 3 teletones, 32 casos cabal o 3 hospitales de alta complejidad. ¿Y cómo lo hizo? Paso 1. Principal se transformó en Argentum, una nueva AFP. Paso 2. En solo 3 meses se aprobó muy rápido la fusión de Argentum con Cuprum. Paso 3. Con esos pasos se evitaron pagar 80 mil millones de impuestos. Paso 4. Y aunque no lo creas, Argentum pasó a llamarse Cuprum, con los mismos clientes, con los mismos RUT, con absolutamente todo igual. Alerta. Esta situación no puede volver a pasar. No puedes seguir los abusos y tú puedes hacer algo. Ingresa a www.desafiofelicesyforrados.cl Difunde este video con el hashtag ¡ChaoLucrum! Envíale un correo con este reclamo a la superintendencia y a FP Cuprum. Hagamos un llamado a reflexionar sobre cuál es la FP que quiero para que cuide mis ahorros. Y además debemos exigirles a nuestras AFP un actual, ético, coherente con un Chile mejor para que esta u otra situación parecida no vuelva a ocurrir nunca más. Pasa la voz. Difunde. Todos contra el abuso. El desafío. Felices y forrados.